¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El video de hoy, como les había prometido, es un video sobre la marca de cosméticos NYX Que es una marca, les estoy leyendo por acá Es una marca que fue fundada por una coreana en Los Ángeles Y bueno pues esta compañía de cosméticos recibió el nombre de NYX por una diosa griega de la noche y la oscuridad Que también era muy bella La verdad que para ser una marca de cosméticos profesional es bien económica Los precios son muy accesibles Es bien, como decimos los cubanos, es bueno, bonito y barato Así que si estás buscando como iniciar tu kit de maquillaje Esta es una de las opciones que hay en el mercado que te va a resultar buena Yo elegí para el video de hoy, más bien, van a ser lipsticks Que casi siempre mis videos son de sombras porque a mi me encanta el maquillaje de los ojos Pero el video de hoy va a ser de labiales Y bueno pues compré algunos tonos metálicos Algunos liquid lipstick que son estos labiales que te los echas y se secan Y bueno pues puedes tomar agua, puedes estar trabajando todo el día y no vas a perder el pintalabios Y bueno pues también si tu pareja te besa pues no lo vas a manchar Bueno pues acá tenemos la bolsita Y la prueba de que la compré yo Y bueno pues vamos a comenzar El primero que vamos a utilizar es este de acá Que me pareció un tono interesante A mi me gustan mucho los nude Este es un poquitico más oscuro Es como un carmelita le decimos nosotros Color café Y bueno pues es el número 7 No lo encuentro en nombre Me van a tener que perdonar porque no lo encuentro en nombre Y es un lipstick en crema Para los labios Vamos a ver que tal Que tal nos queda y que tal funciona Voy a abrirlo porque si no Esto va a ser interminable A mi me gusta olerlo todo Nunca usado ningún labial NYX Así que es la primera vez Que peste tiene Lo siento yo soy sincera Huele a pintura Dios mío Que horror huele Huele a pintura A pintura en spray Lo siento para todas las fanáticas de NYX Comenzamos mal conmigo Porque tiene mal olor Mucho mal olor Pero bueno Vamos a darle una oportunidad A todo el mundo merece una segunda oportunidad en la vida Dios mío Y bueno pues esta es la barra en crema Me gusta como queda Es un tono bien natural Y a mi me parece que favorece muchísimo Pues se ve uno como fresca Juvenil Y bueno pues como es en crema No es un liquid lipstick Pues mancha Ahí tienen la prueba de que mancha Así que si van a comer Pues van a tener que retocárselo Pero vale la pena Tiene un valor de 7 dólares Y sabemos que usualmente los labiales son 20 dólares Un labial de Anastasia 29 Un labial de Kylie Jenner Y otras marcas Pues vale la pena Vale la pena aunque tenga peste Pero huele mal Huele muy mal Y bueno pues Paramos seguimos No Seguimos Y acá tenemos el tono En el chain número 4 Y bueno pues este si es un liquid lipstick A mi me encantan los liquid lipstick Porque como ya sabemos No manchan No se caen Duran incluso Todo el tiempo que estas trabajando Pues ellos duran Ya nos retiramos el anterior Para que no hubiera ninguna influencia De otro color Y lo primero que vamos a hacer Es olerlo por supuesto Tiene el mismo olor Es un olor bien fuerte Si no te molesta Yo he visto videos de youtubers Que han criticado El olor de los labiales De Kylie Jenner A mi en lo particular Me encanta como huelen Tienen un aroma exquisita Este si huele mal Pero bueno La formula hasta ahora Me esta gustando Vamos a probar A ver que tal el liquid lipstick Pues así queda Y esto no me encanta Tengo que ser sintera Me fascina Si voy a acercarme Para que vean Que a pesar de que puse bastante Miren como quedan Los espacios ahí vacíos Quiero decir No estoy intentando Hacer un video Que parezca honesto Y que transmita negatividad Todo lo contrario Me gusta tratar cosas nuevas Y tratar marcas nuevas No había probado nunca Los cosméticos De la marca NYX Hasta ahora He tenido muy buenas referencias Que pasan No me gusta como huelen Ni me gusta Como queda El liquid lipstick Yo soy un poquitico Exquisita Para los liquid lipstick Incluso Mis preferidos Que son los de Kylie Jenner A veces también les pasa esto Así que Vamos a perdonarlo Vamos a darle un voto de confianza Y continuar con el video Me voy a poner un poquitico De corrector en los labios Porque yo tengo el tono De los labios bien fuerte Y eso puede Alterar el tono Que vamos a probar Así que Este rosado Fucsia Me encantó Súper eléctrico Súper eléctrico Y este tono Y este tono Le queda bien bonito A las rubias Vamos a abrirlo Y A ver Que tal Bueno Bueno, antes de continuar quiero pedirle disculpas por lo cansada que me veo en el video, lo estoy filmando tarde y regresando de trabajar de un fin de semana completo, así que bueno, continuemos. Este tono que es el tono número 4, número 8 perdón, ya encontré donde están los nombres, se llama Pink Glows, o sea que sería un rosa pasión como un rosa pecado, no me gusta, no me gusta como queda. Lo primero que voy a señalar es que no tiene nada que ver el tono del envase, en mi criterio, con como queda el tono en los labios, a pesar de que apliqué corrector para eliminar cualquier tipo de contraste que mi tono natural pudiera hacer. Me parece que es un tono que le puede quedar muy bonito a las rubias, a personas con una tez más blanca, más clara, más pálida, a mí no me gusta. Lo podría usar, a lo mejor después me arrepiento y pues subo fotos a Instagram con él, pero quizás con otro tipo de maquillaje, con los ojos menos marchitos y positivo. Hasta ahora la fórmula que más me gusta que hemos probado de NYX es la fórmula en crema, es la fórmula que va ganando, así que continuemos. Y bueno, pues ahora vamos a estar probando este de acá, miren que rojo más hermoso se llama, ya que descubrimos dónde están los nombres, pues este se llama Kitten Heels, tacones de gatica. Con respecto al olor, nada ha cambiado, tiene un olor bien fuerte, pero vamos a perdonárselo por el precio y a pesar de todo por la calidad de la fórmula. La verdad que la fórmula en crema me gusta muchísimo. Vamos a ver qué tal. No, no, no. Que no te engañen. Así es como lucimos mientras nos quitamos un labial rojo. Que no te engañen, que no te engañen. Como locas, literalmente. Y bueno, mis bellezas, mi gente linda y hermosa, ya le toca el turno al primer y único. Me dice Lidia que había comprado metálicos, pero no, al final no lo compré. Lo siento. Y bueno, pues, ya le toca el turno al primer y único Lip Gloss de la noche. Dice un intenso brillo labial. Y vamos a ver qué tal huele este. Este huele a gloria bendita. Me encanta. Este sí huele rico, ¿ven? Tengo que decir que el Butter Gloss, o sea, el brillo labial, me encanta. Huele riquísimo. Es de esos labiales que mientras los tienes puestos tú misma te satisfaces porque te hueles así bien rico. Y es bien heavy, es bien heavy. Así que me imagino que dure bastante. Nos ponemos un poquitico de setting spray y listas para killing the game. Ya nos quedan dos nada más que contando este. Y este creo que se va a convertir en uno de mis favoritos, por no decir que es el favorito. No solo porque me encanta el envase, por la combinación mate del negro con este tono mamón. Miren, este no huele mal. De verdad, no estoy diciendo mentira. Este no huele mal. ¿Será que los envases grandes huelen? No, eso no tiene lógica ninguna. Bueno, vamos a probarlo. Es el número 12. Lo compré más pequeño. De este tamaño cuestan $6.50. Del otro tamaño cuestan $7. Y bueno, pues vamos allá. Este se llama... ¿Cómo se llama? ¿Y cómo me la maravillaría yo? Se llama Buenos Aires. Ok. Me encanta el color. A pesar de que sea un color raro, me encanta. Pero miren qué mal queda. Miren todos esos espacios. He tenido que aplicar cuatro capas y miren, aún cómo se ve. Así que no gasten su dinero. No gasten su dinero por gusto. No vale la pena. El dinero es muy duro de conseguir. Así que no vale la pena en algo que no funciona. Si no te importa. Si dices, bueno, el color me gusta tanto. Me fascina tanto. Creo que me va a hacer tan feliz. Que no me interesa que quede con esos huequitos. O que tenga que estar ahí dándole una y otra vez. Pues hazlo. Invierte tu dinero. Yo en lo particular me quedo con el rojo anterior. El de Kitting Hills. Me encanta. Este 100% total. Totalmente me encanta. Me fascina. Así que vamos a probar el último tono. Y bueno, pues. Continuemos. Como les había dicho que me encantaba la fórmula en crema. Pues los abrí para comparar. Y este que es como el último que probamos. Este va a ser el último tono de la noche. Es como el anterior que probamos. El mamoncillo. Pues dice Soft Made Lip Cream. O sea que es un mate suave. Un mate ligero. Quizás por eso es que sea un tono. Como vamos a decir transparente. Entonces vamos a ver que tal nos va. Con este rojo de acá. Vamos a ver que tal nos va. Un rojo bien intenso. Y se llama. Monte Carlo. Este igual tiene el olor fuerte. A diferencia del anterior. El mamoncillo que olía bien. Pues este huele fuerte. Y otro detalle. Cuando lo abrí. Miren lo que salió. Ahí ven entonces. Que quizás. Un consejito. Haya que remover la fórmula. Para que el color. Pues. Mejore. Y pues se acomode. Y a la hora de aplicar. No nos queden esos grumos. Que lucen tan feos. Vamos a ver que tal. El tono me encanta. Me encanta. Yo soy fanática. Los rojos. Me fascinan. Transmiten muchísimo. Y son colores excelentes. Todas las tonalidades de rojo. Para cuando tenemos un día así. Down. Que estamos un poquitico cansadas. Pues nos levanta muchísimo. Y bueno mi gente linda. Ahora si este video ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por verlo. No olvides comentar. Darle like. Darle dislike. Y muy importante. Suscríbete. Ahora mismo ahí debajo. Corre. En esa cajita roja. Es totalmente gratis. Y te va a permitir verme todas las semanas. Con cada video nuevo que traigo. Con todo mi amor para ti. Muchos besos. Un abrazo muy grande. Y ahora si mi gente. Nos vemos hasta la próxima. Bye.